El presentimiento es cada vez más intenso, o sea, parece que el gobierno tiene muy poca cintura política y claro, es el tercer gobierno híbrido, radical, y los radicales siempre se caracterizaron por ser maleables, o sea, ya no están, ya no están con vida un León, un Pugliese, un Jaroslaski, que eran los que manejaban el espejeime, no tiene, o sea, este gobierno más radical tiene una cabeza del Golden Boy y los demás están relegados, entonces por eso les falta cintura política, por eso no tienen con quién dialogar, o sea, no quieren abrir el diálogo, al contrario, lo han cerrado totalmente, la oposición para ellos no existe, o sea, quieren desconocer que hay oposición, entonces se complacen en hablar con cuatro o cinco que dicen ser representantes de una oposición que es funcional a ellos mismos, o sea, no es oposición, la Carriola, Stolbys, Hermasa, Urtubey, eso, no son opositores, son orejones del mismo tarro. Claro, entonces está, si observamos desde el punto político, están en soledad, o sea, los radicales están pujando por los que son auténticamente radicales, los que hicieron un LIS del partido, le hicieron un LIS a Macri del partido radical, le dieron toda la institución para que se hiciera nacional. Entonces ellos ahora están pujando por un espacio, o sea, quieren jugar también, ¿no? Es como el tipo que lleva las bolitas y les piden, quieren jugar ellos también. Pero claro, este gobierno corporativo, empresarial, deseos de gerentes, ¿para qué quieren los radicales? Ellos vienen a hacer un trabajo, o sea, no necesitan políticos, por eso han cerrado toda la opción política, no hay opción política. Y claro, eso, dentro del contexto de la realidad de un país donde se mueve con instituciones democráticas, afortunadamente ya las ditaduras no están porque las ditaduras eran los que generaban este tipo de estados, de estados gobernantes, gobiernos cívicos, militares. Y ahora están solamente los cívicos y no les da el ancho, no les da el ancho. Y claro, Macri se ha llevado por delante un frontón. Y de ese tema, que es un tema bastante agudo y que muy pocos lo tratan en profundidad, o sea, con desmenuzado, vamos a hablar ahora. Ahora, el hecho de haber elegido la estrategia política de la confrontación con la principal fuerza de oposición y que en vez de mantener por lo menos un diálogo aparente para la gobernabilidad, ¿se entiende? O sea, el avisado político sabe que tiene que dejar alguna puerta abierta. No, esto cerraron todo. Entonces, ese enfrentamiento frontal contra la mayor fuerza opositora organizada no le está dando resultados. O sea, ellos con su caterva de jueces y fiscales y con sus impresentables periodistas y con ese batallón militante de medios de comunicación a sus órdenes, no están logrando los resultados porque la realidad los está superando minuto a minuto. O sea, se mandaron una cantidad de inconfesables actitudes que no saben cómo arreglarla y están en la marcha y la contramarcha. Y lo peor que puede haber en política es la contramarcha, sobre todo cuando... Es como si ustedes estuvieran subiendo una montaña. Y van subiendo una montaña y de repente se paran y vuelven. Una cuadra o dos cuadras para tomar empellón. Y cada vez ese regreso le hace perder consistencia a uno. Y claro, esto en política se paga muy caro. No hay políticos dentro del grupo del gobierno. Son todos operadores. Que es distinto a ser político. Entonces estos operadores andan con la chequera. Individualmente convencen a grupos díscolos que no se quieren... Díscolos digo porque no se quieren estructurar. O sea, no están acostumbrados a participar en una agrupación política que sea homogéneo porque no saben de política. Estos son oportunistas, acomodaticios, son funcionarios. Son funcionarios y funcionales. Quien les pone billetiza, ellos van y lo votan. Entonces tienen en el Congreso una melange de acomodos. Pero no tienen una fuerza propia. Entonces eso le está produciendo una cantidad de inconvenientes que no pueden consolidar como fuerza política. Y claro, la realidad que es el empellón que han ejecutado sobre la gran desmayoría con sus desbandadas en los precios, en los impuestos, en las tarifas, ha producido un escozor en las grandes mayorías que están, por otro lado, sin una dirección política consensuada, o sea, concreta, están desbandados. Es el peronismo, pero no está articulado por una conducción férrea. Ya hablaremos en otra oportunidad de ese tema. Pero ahora nosotros lo que estamos viendo es que el gobierno está empantanado. Y está empantanado porque se les está acabando el relato. O sea, la gran corrupción y el gran... Que el gobierno anterior, que todo era culpa del gobierno anterior, que las arcas vacías, que el país en desorden, y todo ya... Eso ya... O sea, eso es bueno para una semana, dos semanas o tres, pero ya a los seis meses ya eso es el relato, no tiene trascendencia. Entonces la realidad avanza sobre la realidad. La realidad avanza sobre la realidad. Y al quedarse ellos sin relato, entonces es cuando empiezan a cometer grandes errores. Las marchas y las contramarchas. Ya el tema de que salieron del CEPO, de que pagaron a los fondos buitres, contrajeron 30.000 millones más de deuda externa, eso no lo dicen, pero en fin, todo eso que creían que iban a venir a Ezeiza, iban a estar desfilando los tipos con carretas de guita para invertir en Argentina. Todo eso no les funcionó. Ahora acudieron al blanqueo de capitales. A los atorrantes que traigan su propia guita. O sea, este blanqueo de capitales es una invitación de Macri a los otros atorrantes que sacaron la plata de la Argentina y los está invitando a decir, mira, escúchame, trae la plata, yo no te voy a controlar, puedo invertirla. Pero son los que se llevaron la guita. Los que se llevaron los 400.000 millones de dólares argentinos al exterior, no creen en Macri. No van a traer la guita porque Macri les diga que no los va a chequear, que les permita que vengan a blanquear plata. Entonces, no tiene cómo financiar su mentira. Y claro, ahí entonces cuando empieza a patinar, empieza, en vez de ir así para adelante, va para atrás. Y el relato, como dije antes, está agotándose. Cada día está agotándose más. Ya no saben dónde encontrar un tipo para echar la culpa de qué sé yo. Que hay chorros y que a nosotros nos ha venido bien, es fantástico. A nosotros, el peronismo, que descubran, que sacan de la madriguera un montón de chorros que estaban entre los nuestros, es fantástico. Eso se lo tendremos que agradecer eternamente a Macri. Porque si no hubiera sido la presencia de Macri y toda esta manga de fascineroso, con sus ablates jueces y fiscales, no nos hubiésemos enterado nunca de los atorrantes que teníamos en casa. Así que a nosotros nos viene fenómeno esto. Pero a él no le funciona. Por supuesto que todo esto nosotros lo encuadramos dentro de un proyecto político. Porque, al fin y al cabo, están en el gobierno mediante un artilugio armado desde la política. ¿Y quién es el fundamental armador de todo este engendro? El radicalismo que se prestó y todo. Ahora bien, ¿qué nos ofrece como referencia histórica el radicalismo? Para nosotros saber, por lo menos, tener una proyección a futuro. Y en los últimos 35 o 40 años, el radicalismo ha sido un chasco. Alfonsín se tuvo que ir seis meses antes del gobierno. De la Rúa terminó en el helicóptero. Entonces, el radicalismo, como garantía para la gobernabilidad de Macri, no significa nada. Macri, por otro lado, no tiene sentido de una política y sus estructuras filosóficas y psicológicas y su armado político estratégico no existe. Quiere decir que están cayendo en su propia trampa. Pero, esta marcha y contramarcha que se van a poder decir en los próximos meses, estamos hablando en el mes de julio del 2006, nos augura a la población una incertidumbre terrible. Entonces, uno dice que trata de ordenarlo esto. Porque es como si le hubieran tirado sobre la mesa un enorme rompecabezas y dice, bueno, ármelo. Entonces, nosotros, que medio entendemos de política y que nos hemos guiado siempre por un ordenamiento, decimos, bueno, ¿qué va a pasar con esta gente? Porque van a destiempo. Yo hablé siempre en mis videos del tiempo. Si a Macri no le alcanza el tiempo para cerrar su impronta, yo dije que se va a ir todo al demonio. Lamentablemente, para nosotros, no tienen posibilidades de, por lo menos, ya, no, digamos, seguir avanzando, sino de poder rearmar su propio enjuague, su propio enturbio. Y no nos augura nada, nada, nada que nos pudiera a nosotros dar un poco de paz. Entonces, en su desesperación, porque eso es lo que está aparentemente ya llegando a la culminación, van a tratar de romper todo, van a tratar de ir por todo. Ayer Macri dio un discurso en Tucumán donde salió, claro, como todo tipo que va perdiendo, no quiere darse por enterado. Y a Mago, que él está, en fin, la corte, que es afín a él, o sea, todos los de la corte son de la misma familia, o sea, no lo va a patear de entrada, o sea, la corte la va a dar a larga para ver qué pasa. O sea, los de la corte no se quieren, el Lorenzetti este no se quiere quemar, porque sabe que después la cosa va a ser dura para él si llega enloquecidamente a apoyar a la muerte. Imagínese que el Lorenzetti dijera que siguen los tarifazos, esto, que hay que pagar a la muerte. Y se cae el país. Entonces él no va a cometer ese error, no está en tonto. Si Macri no tiene el apoyo de la corte, no sé qué va a hacer. O sea, ya ese es más o menos el panorama, o sea, podrá haber interludios menores y sacarán otros temas de corrupción, los jueces, en fin, harán imposible con Cristina y con todo el peronismo, con Aníbal Fernández, en fin, eso van a agitar las aguas para distraer. Pero eso no logra cambiar el contenido de la fiebre del enfermo. Pregunto ahora, porque de eso se trata. Y nosotros estamos preparados, estamos organizándonos, estamos ya vislumbrando el próximo paso. El peronismo, la mayor consistencia, nuestra dirigencia estrella, está pensando esto, está actuando en consecuencia, está vislumbrando cuál es el próximo paso suponiendo que se establezca o que se dé una emergencia en el país. Porque como vamos, en cualquier momento se produce una emergencia. Y entonces yo me pregunto, porque nos preguntamos el pueblo, no es que yo personalmente. ¿Quién está preparado o que da señales de que está capacitado para tomar el recambio en una emergencia que eventualmente está ahí nomás, a la vuelta de la esquina? O sea, estamos en una emergencia posible mucho más avanzada de lo que nosotros mismos nos imaginamos. El gobierno está en bolas. No tiene, ya está perdiendo los estribos. Si vemos por lo que está sucediendo, está perdiendo los estribos. No hay que hacerse ilusiones. Pero tampoco pensar de que porque se caiga Macri y que le den una patada en el Tujes la próxima semana o dentro de tres meses, para nosotros está todo maravilloso. Nosotros estamos peor que Macri porque estamos desorganizados. Porque nuestra dirigencia no existe. No tenemos dirigentes. No tenemos dirigentes. Cristina no termina de aparecer. Cristina no termina de explicar. Cristina no nos dice nada. Y ella es la única posible sustentación de lo que viene. O vamos a esperar que Macri nos dé el mensaje de lo que tenemos que hacer en el futuro. Los que dicen que son el peronismo, Sioja, Scioli, toda esa caterva de impresentable, con eso vamos a tomar la aposta. Con esa gente. Vamos a juntarlos a todos ahora porque en la emergencia todo el mundo cae otra vez. Como dice Fierro, cae el jagüel con la seca. Entonces, eso es lo que nos debe preocupar a nosotros. Si se cae el país, si aparecen los helicópteros dentro de 90 días o 180 días o fin de año, aunque no caigan los helicópteros, aunque siga esta marcha sin contramarcha, ¿estamos nosotros preparados? ¿Vos has escuchado a alguien que te hable de este tema?